Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, el río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba, es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías coralas, oh centina de escombros, feroz cueva de naufragios. En ti se acumularon las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo entregué, como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio, Era la alegre hora del asalto y el beso, la hora del estupor que ardía como un faro, ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio. En la infancia de niebla, mi alma alada y herida, descubridor perdido, todo en ti fue naufragio. Hice retroceder la muralla de sombra, anduve más allá del deseo y del tacto, Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí, a ti en esta hora húmeda evoco y hago canto. Como un vaso albergaste la infinita ternura, y el infinito olvido te atrizó como un vaso, Eras la negra, la negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogiste en tus brazos. Eras la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta, Eras el duelo y la rutina, y tú fuiste el milagro. Ah mujer, no sé cómo pudiste contenerme en la tierra de tu alma, y en la cruz de tus brazos, Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, Aún los racimos arden, picoteados de pájaros, En la boca mordida, oh los besos miembros, Oh los hambrientos dientes, oh los cuerpos trenzados, Oh la cúpula loca de esperanza y esfuerzo, en que nos anudamos y nos desesperamos, Y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra apenas comenzada en los labios, Ese fue mi destino, en el que viajó mi anhelo, en el que cayó mi anhelo, Todo en ti fue naufragio, De tumbo en tumbo, aún llamaste y cantaste, De pie como un marino en la proa de un barco, Aún floreciste en cantos, aún rompiste en corrientes, Oh sentina de escombros, pozo abierto y amargo, Pálido buzo ciego, desventurado hondero, Descubridor perdido, todo en ti fue naufragio, Es la hora de partir, La dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario, El cinturón ruidoso del mar, Ciña la costa, Surgen frías estrellas, Emigran negros pájaros, Abandonado como los bueyes en el alba, Sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos, Ah, más allá de todo, Ah, más allá de todo, Es la hora de partir, Oh abandonado. Oh abandonado. Oh abandonado. Oh abandonado. Oh abandonado.